American Air Arms Slayer 357 o calibre 357 Tuvimos la oportunidad de grabar en Tierra del Fuego con Matt Huber de Sudáfrica Obteniendo resultados increíbles La verdad, el Slayer tiene una potencia increíble Cumple con todo lo necesario para la cacería en casa mayor, casa menor Y no hace tener problemas Wow Wow, good shots Slayer 357 Yeah, good shot Wow 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 Gracias por ver el video.